Quédate con él Y ojalá contigo deje ese camino Donde por desgracia yo lo conocí Quédate con él Y que tu cariño logre redimirlo Para que no sufras lo que yo sufrí Quédate con él Yo ya estoy cansada de esperar en vano Que cambie de vida y no puede ser Quédate con él Quédate con él Yo por buena suerte Me voy de su lado para no volver Quédate con él 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 Ya te darás cuenta Porque ya muerta Volverías con él Quédate con él Quédate con él Quédate con él Quédate con él